... Bomberos trabajaban en el incendio. Rociaban agua sobre este cuarto ubicado en una casa antigua del Girón Orbegoso en Breña y cuando todo parecía bajo control al fin de una emergencia sin daños personales, el balance del siniestro cambió. ¿En condiciones se han encontrado el cuerpo de esto? Sí, totalmente acarbonizado. Nadie había buscado a Ronnie Mercado Castillo de 43 años, un hombre que según sus vecinos vivía hundido en el vicio de las drogas entre estas cuatro paredes y que no pudo desprenderse de los ketas de PVC ni el alcohol hasta en sus últimas horas. Estas son fotografías de lo que quedó en una habitación aledaña, señal de que habría consumido estupefacientes minutos antes del fatal desenlace. ¿Qué pasa? Que los muchachos ahí al parecer han estado fumando. Ya entonces, como ya están pasados, de repente de la sustancia puede haber sucedido. ¿Y la chica te indica que alguien lanzó? No, no, eso ya es sujeto a investigación, vamos a ver, porque la chica también está al parecer con olor a bebidas alcohólicas tiene. Aparentemente Ronnie tenía más problemas que su vicio. El incendio donde murió habría sido provocado por supuestos enemigos. La chica que estaba ahí adentro ha comenzado a gritar que sí, que era una persona que había provocado el incendio. ¿Qué? ¿Qué? Eso, se la llevó a la comisaría y está declarando. ¿Está bastante bien? Sí, prácticamente vive ahí. ¿Y de qué manera habrían provocado este siniestro? Habrá sido un ajuste de cuenta o la han robado porque pata tenía su guardadito también. La mujer de la que hablan vecinos y policías se encontraba junto a la víctima en el momento en que se inició el fuego y se la interrogada en la comisaría de Breña. El alcalde del distrito llevó al girón orbegoso para cerrar los ingresos a la casa por considerarla un fumadero. Sin embargo, la medida fue rechazada por los vecinos. Acá le dice que es un fumadero. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el fumadero acá con la casa? ¿Qué ha hecho? Acá está Cuara Pan robando y acá el señor acá le viene acá y dice que vamos a llamar que este fumadero. Si es fumadero, como él dice, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Antes de cerrar estas rejas, vecinos lograron rescatar a este perro, fiel compañero de Ronnie.